No entro, se fregó. Listo, entonces vamos a terminar hoy con estas dos patologías que faltan, que es diarrea y un complemento muy pequeño de shock séptico, sepsis y shock séptico, y que ustedes seguramente lo tendrán en cuenta en el capítulo de trastornos hemodinámicos. ¿Por qué la diarrea? No solamente para adultos, sino esta patología está exclusivamente dedicada entre comillas a los niños y ustedes cuando estén rotando en pediatría y cuando empiecen a ejercer su profesión, incluso en el entrenamiento, pues seguramente van a recibir en urgencias muchos niños con episodio diarreico y pues hay que de todas maneras, como hemos visto, tener en cuenta mucho la clínica para poder hacer el diagnóstico lo más acertado posible y con base en el diagnóstico, pues el tratamiento adecuado. Igual que como hablamos anterior, tanto pacientes inmunocompetentes, aunque ellos pues lo mismo, son microorganismos más agresivos, como los inmunosilos, los pacientes con inmunodeficiencia son mucho más agresivos, pero son microorganismos y los inmunocompetentes, pues un poco más no tan agresivos, pero también puede eventualmente comprometer o ser factores de riesgo o causas de microorganismos mucho más agresivos. Y hay que tener en cuenta obviamente la historia clínica, procedencia y cosas muy relacionadas antes de que empiece este fenómeno o este episodio diarreico agudo. Yo les hablaba en la clase de patología celular, recuerdan cuando la parte aguda y crónica, la diarrea pues se cataloga aguda hasta 5 a 7 días y cuando pasa ese periodo de tiempo, pues ya se considera como una diarrea de tipo crónico y pues hay que tener en cuenta esas características. Este dibujo es simplemente pues para que recuerden que en el estómago pues se hace la mezcla de los alimentos, en el intestino delgado empieza pues la absorción de la gran mayoría de medicamentos, no sino de alimentos, perdón, y en el intestino grueso pues ya hay algo de absorción de algunos fluidos, de electrolitos y cualquiera de estas zonas, cualquiera de estas regiones, tanto un tubo digestivo superior como tubo digestivo inferior, puede comprometerse por virus, bacterias, parásitos u hongos y obviamente a la clínica para estos episodios de enfermedad diarrea aguda como tal. Es simplemente un dibujo de algunos de los microorganismos que edificamos, a ver, ahí está yardia, pues microorganismos bacterianos, algunos virus simplemente para recordar, y edifica pues vamos a ver las características especiales que hay que tener en cuenta. La foto que muestro de la pared gástrica, esta es la región corporal, tienen las fodeolas que corresponden a solamente una tercera parte, o un 25% del espesor de las glándulas gástricas, aquí ustedes ven las glándulas con células parietales y principales, y aquí con la coloración de paz, que recuerda en un moco se pinta de color magenta, y aquí abajo pues células parietales y principales que hacen parte del cuerpo gástrico. La región central donde las fodeolas, donde están los pits fodeolas, corresponde más o menos a la mitad del espesor de las glándulas gástricas, aquí son puras células de epipelio simple siléntrico productoras de moco, y aquí a la derecha con la técnica de inmunohistoquímica pues algunas cédulas productoras de gastrina que hacen parte de esta hormona importante dentro de la secreción ácida, que ustedes muy seguramente vieron en fisiología, y que pues recordarán posteriormente cuando miren estas patologías de intermedia ácida pérdica, muy seguramente el semestre anterior. Nuestra foto famosa del intestino delgado, epipelio simple, cilíndrico, ciliado, con células calesiformes, aquí pues un dibujo de más o menos lo que se absorbe en el tubo digestivo, en el tubo adeno pues calcio-hierro, carbohidratos, igual que el yeyuno, y en la gran mayoría del intestino delgado pues grasas y proteínas, y que algunas patologías son, pues alteran la absorción de grasas y proteínas, pueden tener un fenómeno diarredico, y al final del tubo digestivo delgado pues sales en el biliares y la vitamina B12 que es importante dentro del metabolismo normal del organismo. Nuestro esquema del intestino delgado, epipelio simple, cilíndrico, ciliado, aquí pues está el vibrio cólera, pero aquí puse este dibujito de la Escherichia coli como otra bacteria importante para que más adelante miraremos la característica morfológica y fisiológica que hay que tener en cuenta para producir los fenómenos de diarrea. Simplemente lo repasan, aquí está pues el vibrio cólera y la Escherichia coli, pues las subunidades A y beta, y que adentran en el epitelio y entonces el citoplasma, activan el AMP cíclico como segundo mensajero, y evitan obviamente la absorción de líquidos y electrolitos y obviamente se produce el fenómeno diarredico. Fíjense que el cólera, sobre todo zona endémica en África, en países muy poco desarrollados o con condiciones de nutrición muy pobres y que ustedes han visto que tienen altísima mortalidad en estos brotes epidémicos, sobre todo el cólera y que pues puede llegar por la famosa globalización, a cualquier parte del mundo, incluso puede llevar a una altísima mortalidad, pues si no se tienen las medidas preventivas y de tratamiento adecuadas. La foto del intestino grueso, las glándulas simples tubulares, sí, tubulares simples, llenas de células calisiformes y obviamente una que otra célula epitelio, pues que corresponde a células cilíndricas ciliadas, a esta distancia pues no se alcanzan a ver las cilias, pero recuerden que las cilias están ahí, en las células cilíndricas ciliadas y que pueden también estar relacionadas con las microdiosidades. Entonces, ¿cuándo se considera el fenómeno diarréico? Pues cuando la diarrea pues es una expulsión de más de 200 mililitros de líquido al día, pues más o menos se puede contabilizar. En los libros de fisiología hay, ustedes van a tener en cuenta cuánto produce uno de diarrea, no de diarrea sino de orina y cuánta agua hay en la materia fecal, por el sudor, por el habla, por la respiración, pero en los fenómenos diarréicos, cuando esa cantidad de líquido sobrepasa más o menos los 200 mililitros, pues se considera fenómeno diarréico como tal. No solamente se pierde agua sino electrolitos, entonces por eso sodio y cloro y ahí viene el cuento de las famosas sales de rehidratación oral. Ahoritica pues hay de todas y el pedialite de agua pues siempre ha dominado el mercado con respecto a esto. En mi época estudiante de medicina no se utilizaban azúcares, ahora ustedes han visto que el pedialite o las sales de rehidratación oral, las normales no tienen azúcar, ahora el pedialite algunos tienen saborizantes, en mi época no se utilizaba ningún azúcar para pues no perpetuar la diarrea, pero pues ya se ha visto que eso no tiene tanta incidencia o tanta alteración y pues se puede utilizar las sales de rehidratación oral. La diarrea puede ser osmótica y secretora la osmótica se pierde más agua que sal, entonces pues como hay tanta pérdida de líquido puede haber una hipernatremia que produce deshidratación, hay mayor osmolaridad en el plasma y los pacientes por la cantidad de sal, pues una manifestación es la celda. Ustedes seguramente algún día van a ver o han visto sobre todo niños con diarrea donde pues quieren ellos tomar lo que sea simplemente por esa hiperosmolaridad que tiene el plasma. Y la secretora pues se pierden tanto líquidos como electrolitos de manera más o menos proporcional y pues estas son causas si la pérdida de líquidos es importante pues llevar a un choque hipovolémico y a la muerte de la persona. Yo les decía en la clase anterior o de trastornos de líquidos y electrolitos que lastimosamente aquí en nuestro país y en países entre comillas no tan desarrollados pues sigue habiendo pérdidas humanas sobre todo en niños por el fenómeno diarréico. Los tipos de diarrea pues ya exalenté un poquito, la osmótica, la secretora, diarrea por la producción deficiente de iones y sobre todo aquí está el cloro que es una patología un poco rara pero pues que seguramente la van a mirar porque esto aparece en los niños y la diarrea motora que ya vamos a mirar las características especiales de cada una de ellas. Sin embargo, la clínica pues es muy semejante, muy parecida y pues hay que poner en cuenta la historia natural de la enfermedad, la historia clínica del paciente pues para hacer el diagnóstico acertado y el tratamiento obviamente aceptado. Entonces aquí en la diarrea osmótica, como les adelanté en esta diapositiva, se pierde más agua que sal. La diarrea osmótica pues está relacionada con una sustancia osmóticamente activa que no se absorbe. Entonces ahí por ejemplo están los laxantes, sobre todo los laxantes que utilizan magnesio. Ustedes no sé si me imagino que han escuchado, sobre todo en las mujeres, pero también hay hombres que cuando tratan de bajar de peso, toman laxantes para forzar un fenómeno diarréico y no utilizar o que el organismo no ingiera tanto alimento. Los bisacáridos, los carbohidratos en grandes cantidades pueden producir fenómeno de diarrea, el azúcar, la glucosa y aquí está el síndrome de la sacie que ustedes van a mirar cuando hay una resección intestinal que puede obviamente favorecer ese fenómeno de diarrea o no estrenimiento sino de fenómeno relaxante. Y puede haber una más pérdida de agua que de electrolitos y por eso se llama la diarrea osmótica. Aquí pues que se pierde agua, sodio, cloro, pero como les mostré en la diapositiva anterior, pues obviamente se pierden más líquidos que electrolitos, pero pues ahí obviamente hay que tener en cuenta. Ustedes cuando lean trastornos hemodinámicos, cuando lean su artículo, su paper especial de líquidos y electrolitos y cuando vuelvan a mirar esto en la diarrea de niños, es muy importante que aparte de la pérdida de agua, es como se pierde sodio y cloro que signos, sobre todo neurológicos, pueden tener la hiponatremia y la hipocloridia, hipocloremia, que son importantes, sobre todo la hiponatremia, para tener en cuenta. La diarrea secretora, pues les dije, se pierde tanto agua como electrolitos, es una presión osmótica igual, tanto en el líquido intersticial como en el plasma, y aquí está pues la obstrucción intestinal, enfermedades inflamatorias, y yo les adelanté una clase, pues la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En los viejitos puede haber una isquemia mesentérica que puede llevar pues a que haya una diarrea secretora, pero hay otras causas, nuevamente están los laxantes, sobre todo el abuso para mujeres de bajar de peso, entonces pueden producir hipocalemia, o sea, disminución importante del potasio y deshidratación. Las heces pues se vuelven de pH alcalino, por eso es importante en el laboratorio clínico mirar eso, además las heces son ricas en magnesio y en sulfato, porque son generalmente electrolitos o sustancias que están dentro de los laxantes y es importante en el cuadro clínico sospechar. Vuelvo y les digo, ustedes muy seguramente en urgencias o cuando están en consulta externa, pues van a mirar esto más frecuentemente en niños que en adultos, pero de todas maneras en adultos es importante tener en cuenta estas cosas, y más si es en una mujer. Los antibióticos pueden producir diarrea y hay sobre todo tres antibióticos dentro de los macrólidos, la clindamicina y la incomicina, esto lo van a ver en farmacología muy seguramente el otro semestre, pero sobre todo la clindamicina puede producir una cosa que se llama colitis pseudomembranosa, entonces el antibiótico favorece que haya proliferación del clostridium difficile y obviamente eso hay que sospecharlo, si el paciente ha tomado antibióticos y se está tomando clinda o lincomicina, sobre todo la clinda es de uso más frecuente, aunque no son tan frecuentes de su utilización, puede producir esta colitis pseudomembranosa y producir diarrea por este microorganismo del clostridium difficile. Otro antibiótico no tan raro es la neomicina, pues no tan frecuente, más bien es la neomicina y produce una inibac inactivación de la lipasa, te cuento en el dibujito que yo les mostré, pues que las grasas se absorben en todo el tubo digestivo y si la lipasa no actúa, pues la grasa actúa como un fenómeno laxante y puede producir diarrea y otro antibiótico que sí es utilizado es la tetraciclina, no teta, sino la tetraciclina que altera la flora intestinal y pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Perdón un momento, por favor. Les voy a robar cinco minutos que me están llamando del hospital para, me están pidiendo una información, si quieren descansen cinco minutos, no voy a inactivar nada, ya les aviso, por favor regálenme cinco minutos, muchas gracias. El último antibiótico es la tetraciclina, este es un antibiótico muy bueno, muy especial que ustedes lo van a utilizar muy seguramente en algunas cosas en los niños, puede tener alguna alteración en la parte dentaria, pero puede también alterar la flora intestinal de manera importante y producir diarrea. Desde que yo estudié medicina, pues todavía se sigue hablando de la multiresistencia por el mal uso de los antibióticos, ahora que en algunos sitios limitan su venta, pues antes era de venta libre y todo el mundo compra antibióticos para las gripas, y recuerden que la gripa es virus, a no ser que haya alguna complicación y pues no hay necesidad de utilizar antibióticos. Hoy, esta mañana en una reunión de las del hospital en la parte de infectología, epidemiología, pues el doctor Narváez, el infectólogo, hablaba de que el hospital está, no en crisis, pero pues está entrando en una fase muy aburrida de multiresistencia de algunos microorganismos intrahospitalarios como como la como la clepsiela neumonía y como la la clepsiela neumonía y la otra que yo les he hablado la la anaerobiosi la pseudomonas dominosa y obviamente son microorganismos muy agresivos que ningún antibiótico les sirve y entonces puedes comprometer la vida de la persona llevar a sepsis de lo que ya vimos y vamos a hablar un poquito adelante y comprometer la vida de la persona. Pero es importante mirar sobre todos estos antibióticos sobre todo en las personas mayores si puede ser una causa de enfermedad diarrea. Algunas patologías o algunos estados patológicos que aumentan la motilidad intestinal está el gastrinoma el síndrome de Sollinger-Ellison tumores de los hilotes pancráticos novetas se llama el síndrome de Rernan-Morrison o sea el novetas es la parte alfa el carcinoma medular que es el tercero en frecuencia de la glándula tiroides ganglioneuromas tumores carcinoides o sustancias entero-toxigénicas que vamos a ver más adelante como en la shiguela o cólera la enfermedad celíaca los linfomas o isquemias o la enfermedad intestinal inflamatoria granulomatosa que aquí está la enfermedad de Crohn pues pueden eventualmente ser la causa para enfermedades diarreicas y ser la primera manifestación de alguna de estas de estas patologías ninguna de estas se ve en niños sobre todo es en adultos y pues obviamente hay que tenerlo pues muy en cuenta y presente aquí les adelanto un poquito les muestro el gastrinoma porque es una diarrea muy severa el TH es muy bajo sobre todo pues en el duodeno entonces pues favorece esto inactiva la lipasa pues el gastrinoma entonces los ácidos grasos hidroxilados por bacterias pues favorecen que la la no absorción de las grasas alteración de la lipasa entonces obviamente la grasa favorece tiene un efecto laxante el daño de la mucosa pues se produce un porcentaje bajo pero pues puede llevar a úlcera y pues hay disminución de en la diarrea pues hay disminución de agua más bien diarrea con una importante actividad agua entonces hay disminución de agua dentro del organismo de sodio y cloro y hay que tenerlo muy en cuenta y parte del fenómeno fisiopatológico es como les mostré en el dibujo que ustedes lo van a repasar es el aumento del AMP cíclico que favorece pues la no absorción de líquidos y el arrastre no solamente de agua sino de electrolitos como sea recuerden repasar la hiponatrina sobre todo y cuando hay disminución del cloro cuáles son esos signos clínicos sobre todo algunos neurológicos que pueden estar relacionados con esto los tumores de los islotes pancráticos no vetos están relacionados con AMPA está el BIR el pérdido intestinal vasoactivo el GIF el pérdido intestinal productor de gastrina a suceder le llama cólera pancrático está descrito así entonces una diarrea líquida con una importante pérdida de potasio y poca lenia y a cloridina entonces pues hay que tenerlo pues muy en cuenta cuál es su mecanismo de acción de estado fisiopatológico lo mismo el aumento del ADN cíclico recuerden que esto es en adultos sobre todo y pues como les he dicho haciendo su esquema mental de historia clínica pues ustedes irán preguntando cosas poco a poco conociendo las patologías para ver en cuál impresión diagnóstica hay que tener o cuál diagnóstico pues van a ser el carcinoma medular de tiroides es el tercero más frecuente de la glándula tiroides pues también el aumento del ADN cíclico hay una secreción importante de prostaglandinas y o de calcitonina que puede producir fenómeno diarréico y como les digo todas estas cosas o este fenómeno diarréico puede ser la primera manifestación clínica o sea síntomas y signos de alguna de esas patologías que pues estamos mirando entonces esos son como los más frecuentes el déficit por absorción deficiente de iones sobre todo en niños es la cloridorrea congénita se llama entonces no se favorece la absorción de ácido de cloro entonces favorece con los ácidos grasos y los metabolismo de ácidos de vidales y grasos es que hay un efecto lexante y hay un proceso diarréico como tal la diarrea motora es un tránsito acelerado del tubo digestivo aquí está el bipoma el pecto intestinal pancrático que se llama bipoma son de los carcinomas neuroendocrinos es muy raro pero también está relacionado con producción de prostaglandina acido calcitonina y pues lo del famoso tumor carcinóide síndrome carcinóide que después posteriormente vamos a mirar en la clase de cáncer entonces eso es como la inducción y yo me voy a detener un poco en esta patología que es la diarrea infecciosa y sobre todo en la parte bacteriana porque todas las diarreas que todos hemos tenido generalmente son virales o neurotoxinas bacterianas que son autolimitadas y que obviamente no necesitan ni hospitalización ni el uso de antibióticos sino simplemente medidas sintomáticas de mantener pues la hidratación la famosa comida astringente aunque eso dicen que ahora ya no lo están utilizando mucho en la parte clínica y como les digo simplemente favorecer pues que no haya tanta pérdida de líquidos ni electrolitos ahora pues en el mundo más o menos cinco millones de personas pueden tener proceso diarrea en el año la mayoría pues niños algunos mueren desafortunadamente por shock y polémico o simplemente por procesos infecciosos mucho más agresivos y pues como dice la segunda viñeta más o menos doscientos millones de casos se presentan al año y pues en algunos países como el nuestro pues la muerte y mortalidad es muy alta simplemente pues por la pérdida de agua de electrolitos y que puede llevar a un shock polémico o un colapso cardiovascular importante una falla cardiovascular y que lleva pues a la muerte de la persona recuerden que hace un par de años o relativamente no mucho en la Guajira pues por las condiciones de la cultura guayú obviamente respetable sin las condiciones de higiene de salud y de agua pertinentes pues algunos de estos niños o muchos de estos niños murieron cuando pues eso es una una alerta una alarma para pensar que pues con todas esas condiciones que supuestamente tenemos de vida en pleno siglo XXI todavía hay niños y adultos en muchos lugares del mundo que pueden morir por diarrea cuando es pues una patología obviamente por con promoción y prevención totalmente prevenida en los pacientes adultos cuando hay un cólera pues la pérdida de líquido es importante uno, dos hasta tres libros y obviamente pues esas pérdidas masivas pues un colapso cardiovascular importante una deshidratación severísima y obviamente pues la muerte de las personas los síntomas orientan donde está el organismo comprometido entonces pues todos tienen diarrea pero pues los pacientes cuando tienen compromiso independiente del microorganismo en tracto digestivo superior pues puede haber síntomas de náusea vómito dolor dolor etigástrico tipo cólico pero ustedes van a aprender pues el dolor etigástrico puede ser una gastritis una esofagitis cálculos una colisistitis crónica una colisistitis aguda una pancreatitis una neumonía un infarto agudo del miocardio una neumonía ya la repetí o procesos de de mialgias procesos musculares entonces hay que tener muy en cuenta y como les digo ustedes poco a poco a medida que van aprendiendo patología a medida que vayan haciendo el clic y su correlación con la semiología y farmacología pues obviamente van a tener en cuenta qué diagnósticos van a hacer en el intestino delgado pues generalmente pues el fenómeno es la diarrea pero pues también está el famoso dolor tipo cólico que se produce y algún día cuando les toque que les hagan colonoscopia pues van a sentir ese dolor tipo cólico cuando entra al aire para dilatar el tubo digestivo y poderlo apreciar y abajo en el intestino grueso pues está el famoso tenesmo la urgencia fecal y eventualmente la diarrea con sangre aunque todos los microorganismos no afectan de la misma manera pues algunos pueden tener sangre incluso parte bacteriana y parte o pues sí flora bacteriana y flora parasitaria que pueden producir diarrea con sangre entonces de acuerdo a esa clínica pues se orienta obviamente para el diagnóstico y para el tratamiento adecuado del paciente las fuentes de infección pues generalmente eso es persona a persona la pecar oral está en la chiguela el rotavirus que es el virus más frecuente agua contaminada el fructosporidium transmisión por alimentos está la salmonella y el estapilocopo aureus que es la famosa intoxicación alimentaria no alimenticia alimenticia es cuando se requiere alimento alimentaria es cuando es la intoxicación y todos como siempre molestaban esta clase cuando estamos en la universidad y en los vecinos de las tiendas de al frente los bueno se me olvidó el nombre de las tiendas al frente donde nos venden comida que en algunas oportunidades una oportunidad va a tener fenómeno diálogo es la famosa intoxicación alimentaria por salmonella y estafilo yo recuerdo mi profesor de epidemiología o el primer profesor de epidemiología que tenía cuando esos alimentos un poco viejitos que sabían muy rico que a veces saben muy rico sobre todo los cremosos es porque muy seguramente tienen la salmonella y que hacen parte de esta condición clínica y pues como les dije pues con el uso de antibióticos siempre hay que pensar en la clindamicina recuerden clindalinko la tetraciclina y la neomicina pero sobre todo la clindamicina que hace parte de la familia de los macrólidos ustedes pues después lo mirarán en farmacología pues produce con la bacteria clostridium difficile esa colitis famosa pseudonembranosa en la diarrea común y corriente que eventualmente nos da pues es la famosa diarrea del viajero agua contaminada y obviamente está el rotavirus o la transmisión pecal oral o oral pecal como se dice sobre todo en los niños pues hay que pensar en esto virus, bacterias, hongos, protozoarios como les decía pues la mayoría de los casos la clínica es autolimitada la diarrea crónica pues dura más de 10 días 10 a 14 días y pues hay que mirar obviamente los famosos brotes epidémicos donde hay que hacer pues el estudio epidemiológico para de todas maneras si en algún sitio de estos pues cerrarlo temporalmente o definitivamente de acuerdo pues a la de mala higiene o salubridad que pueden tener estos sitios recuerden que cuando empezó esta famosa pandemia que tenemos siempre se hablaba del mercado allá de alimentos y que nos mostraron en Wuhan en China pues la plaza de mercado o la zona de alimentos pues en unas condiciones deplorables inapropiadas y que bueno ahí salieron muchísimos memes relacionados pues con los famosos murciélagos y cerdos y pollos y aves que obviamente estuvieron relacionados seguramente con esto que se vaya a saber definitivamente qué pasó eso seguramente por muchas cosas económicas de país a país de bioterrorismo porque yo estoy seguro que esto fue bioterrorismo pues nunca se ha fue determinada ciencia cierta cual fue la fuente y origen de pues este virus que nos tiene en esta situación ya hace un año largo mirar pues la interacción del huésped con el agente su entorno si los pacientes están inmunocomprometidos VIH lo mismo si el paciente está tomando algún tipo de antibiótico pues todo eso lo van a mirar sobre todo pues en las personas adultas en los casos de diarrea como tal vuelvo y les digo hay diferentes microorganismos hay que pensar en bacterias en virus en protosovarios dependiendo del sitio donde pues estos microorganismos se adhieren pues el estómago intestino delgado colon o todo pues ahí la clínica pues simplemente lo va guiando a uno de pensar si es origen viral o bacteriano las bacterias pues ahorita ya les voy a mostrar las que evite acólites la enterotoxigénica citotoxigénica entero invasiva entero hemorrágica según la patogénesis para que se dé ¿cómo se disemina pues el microorganismo? por el agua alimentos o de persona a persona lo mismo que yo les decía cuando una persona está con gripa es mejor que no vaya a trabajar y una persona está con diarrea pues peor porque pues va a estar metida en el baño y eso pues obviamente es su autocuidado a no ser que obviamente sea un niño pero una persona adulta pues es mucho más fácil su control esta tablita pues o este cuadro es muy importante para mí teniendo en cuenta aquí pues el microambiente la categoría donde está pues obviamente comprometida la parte epidemiológica pero aquí pues los microorganismos que están relacionados eso con el ambiente la gente el huésped el sitio obviamente pues para que lo tengan en cuenta y ustedes van a mirar los microorganismos parasitarios virus y bacterias que obviamente pues hay que tener en cuenta dentro de los procesos infecciosos del tracto gastrointestinal otras cosas que se pueden ver y ya se los mostré en el estómago pues náuseas y vómitos siempre hay que pensar en el famoso dolor tipo cólico pero que ya intestino delgado y grueso pues la diarrea como síntoma predominante pero recuerden que en el colon o abajo pues hay que pensar en el tenismo la urgencia fecal y pues eventualmente la presencia de sangre todo esto como se llama como término grande pues la gastroenteritis donde hay pues alguna lesión importante en los enterocitos en el epiterio simple cilíndrico ciliado hasta el vacilio serios el estafilococo audio la neurotoxina ese es el famoso dolor tipo cólico retorcijón o retorcijón como le dicen están los virus el rotavirus y el neurovirus pero para ser aquí en nuestro hemisferio occidental pues se piensa más en el rotavirus pero como les dije en otras clases por la globalización y el posible viaje de un lado a otro pues es la diseminación mucho más práctica o rápida que en algunas otras épocas de nuestro mundo donde los viajes no eran tan frecuentes ni tan rápido como se hace ahora aquí una foto ultramicroscópica de virus y lo que yo les hablaba de la Escherichia coli la Escherichia coli entra al microorganismo después de que los niños nacen y puede ser una causa importante de enfermedad diarrédica y con base en la Escherichia coli es la presentación de esta enfermedad de infección ahí está pues un dibujo un esquema pues de presentativo clásico de fluorescencia y como es el plagero de la Escherichia coli ese uno de los lados cinco clases de de E. coli la enterotoxigénica enteropatógena enterodemorragica enteroagregativa enteroinvasiva y obviamente quien va si es una E. coli pues es el cultivo o los medios en el laboratorio clínico ahí está pues y se lo leen pues nuevamente su ambiente el tipo de de paciente que está afectada está la E. coli enterotoxigénica etcétera etcétera y las toxinas que es importante tenerlas en cuenta sin termostábil o termolavi para obviamente tener en cuenta en la E. coli cuál y dependiendo de la clínica cuál de estas microorganismos o cuál de estas características de la cepa E. coli es la que se está eventualmente manifestando en el paciente como esto es una bacteria pues obviamente estos pacientes si hay que darles tratamiento antibiótico y para la E. coli pues ustedes van a mirar pues está el metrotensulfa que es el bactrin obviamente también pueden utilizar cefaloscurinas o clindamicina macrólidos sí pues la clindamicina o la citrofloxacina son cosas que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo cuando empiecen a rotar o a mirar sus clases de farmacología la colonización y multiplicación pues eso depende del paciente como les digo hay pacientes que pueden ser autolimitados que no van a ir al hospital pero si el paciente está muy deshidratado ya con signos en la piel que ustedes van a aprender poco a poco pues obviamente el tratamiento y la evolución y el cuidado va a ser clínico muchas veces en urgencias o en hospitalización y dependiendo pues el cuadro clínico pues ya entre moderado y severo pues eso puede comprometer incluso la vida de la persona está la secretora inflamatoria hemorrágica como parte de estas cinco cepas o cinco clases principales de esqueriquio coli como tal la diarrea secretora pues esa cosa ahí están bacterias el virus cólera la E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteroagregativa pero simplemente la clasificación virus rotavirus norovirus y protozoarios la yardia y el critosporio que pues hay que esperar pues los coproscópicos o coprocultivos y el cuadro hemático para mirar el laboratorio clínico a que se está enfrentando estos niños y la foto la foto típica del intestino delgado epitelio simple cilíndrico ciliado con células calesiformes aquí está el epitelio las velocidades y debajo el epitelio la lámina propia estromocorion musculares de la mucosa y aquí la lámina propia estromocorion pues células inflamatorias y células del estroma como tal aquí lo que yo les decía de la E. coli la toxina las unidades las cinco unidades de obviamente cuando entran son recibidas como el segundo mensajero activan el AMP cíclico y obviamente van a producir pues la diarrea como tal aquí que se pierde agua sodio potasio cloro bicarbonato y eso es lo que obviamente hay que manejar muchas veces estos niños hay que ponerles líquidos porque no van a tolerar la vida oral y en los niños eso lo van a aprender ustedes bien en pediatría pues hay que obviamente dentro de los líquidos colocar sodio y potasio y algunas veces cloro pues para manejar esos signos de hiponatrenia o hipocalenia o clorenia o la pérdida de bicarbonato que pues van a tener consecuencias clínicas importantes la diarrea inflamatoria pues ya hay una invasión de los enterocitos con muerte puede haber fiebre porque es una enfermedad bacteriana el dolor tipo cólico generalmente lo describen en la parte interior y algunas veces como hay pérdida de enterocitos y hay alteración sobre todo en las células también pues esas enterocitos y en las células caliciformes esta diarrea puede contener moco uno siempre que ve diarreas es preguntar si es pura agua generalmente es viral si tiene moco y hay que pensar en bacterias y si tiene moco y sangre hay que pensar en parásitos pero recuerden que también la sangre y el moco pueden pensar de origen bacteriano y ustedes pues la clínica les va de todas maneras mirar eso que otros agentes pues aquí está pues el cultivo pues en el cuadro demático perdón en el coprológico mirar pues la presencia y eso lo hacen en el laboratorio clínico pues la presencia de leucocitos o material sanguíneo otros microorganismos asociados la ecología interinvasiva shigela salmonella incampiro y la entamorla estolítica este es un parásito y estos son bacterias que pueden nacer este cuadro clínico de diarrea inflamatoria aquí pues obviamente son las citotoxinas las que favorecen pues ese proceso diarrea como tal la diarrea hemorrágica es muy aburrida sobre todo en los niños porque producen esto que se llama el síndrome hemolítico virémico que pueden llevar pues a la pérdida del riñón está la de coli esta cepa o 157 2.H7 que es la que está se ve en toda la literatura y que está relacionada con eso entonces una infección pues diarreica después es una diarrea cosa puede producir colitis hemorrágica con sangre y después un fallo renal entonces se ve el síndrome hemolítico virémico después de un proceso diarreico bacteriano por la famosa E.C.O.L.I. 057 ahí están las dos toxinas la ASPX1 y la ASPX2 que son las que están relacionadas con esta colitis hemorrágica como tal la clínica pues varía ya les digo la clínica pues es diarrea pues hay que tener el dolor hipocólico si hay mocos si hay sangre si hay fiebre si hay pues aquí está este tipo pues náuseas calambres abdominales que es el famoso dolor hipocólico pues obviamente pues el ligero moderado severo con el paso del tiempo con la experiencia y con su interiorización al hacer la historia clínica van a hacer su esquema mental y van a poder mirar que tan ligero moderado o severo es el cuadro clínico de estos pacientes siempre hay que pensar en estos fenómenos diarreicos si hubo comida contaminada en algún sitio si es solamente la persona o es un grupo de personas porque si es una sola persona puede ser una intoxicación si son varias pues se confirma la intoxicación si estuvo viajando si está tomando antibióticos si está tomando laxantes recuerden las mujeres aunque también los hombres para pérdida de peso pues pueden llevar eventualmente a esto o las otras patologías como la tiroides o los tumores del páncreas novetas que pueden estar relacionados con esto pues como les digo la clínica pues varía dependiendo pues del origen viral bacteriano o parasitario y que si hay un compromiso en tu digestivo superior medio inferior pues que lleve a sospechar pues si es de origen viral bacteriano o parasitario dependiendo pues de la clínica que le da al paciente nuevamente los síntomas es dolor abdominal el penelmo la urgencia y obviamente mirar pues el tiempo e evolución para pues tener en cuenta esa posible origen viral bacteriano o parasitario del proceso diarreico aunque estaba por ahí también descrito yo nunca he visto es muy raro que pueda haber también por hongos pero recuerden que parásitos y hongos sobre todo aquí en meningitis en la endocatitis infecciosa y también pues vimos en lo de la neumonía los pacientes inmunocomprometidos hay que pues tener en cuenta esto aquí hay algunos dibujos muy importante en la lámina propia pues que se ve en su intitulado inflamatorio y aquí pues se confirma microorganismos de Escherichia coli aquí pues hay un acercamiento yardia aquí está la yardia más y el enterobio vermicular y si son características que uno se puede en las biopsias si hay la posibilidad aunque a todos estos pacientes es muy raro que se le tome biopsia porque es un diagnóstico eminentemente clínico pero pues en diarreas crónicas o profusas o vuelvo y les digo crónicas de mucho tiempo de evolución pues se pueden encontrar estos hallazgos importantes cuando uno le llega una biopsia de coron un paciente con diarrea crónica eso uno lo mira con mucho detenimiento mirando microorganismos obviamente no tan frecuentes para estos pacientes el tricocéfalo por ejemplo preguntas hasta ahí profe la diarrea hemorrágica también puede ser aparte del cáncer de colon o tumores en el colon algún otro tipo de tumor no solamente eso solamente eso no o sea no es que la diarrea con sangre vaya a ser un cáncer que hay que pensar pues en parásitos pero eventualmente un cáncer de colon puede tener fenómeno de diarrea no diarrea con sangre sino de posición con sangre aunque pues el paciente con cáncer de colon le puede dar una diarrea pero pues hay que ser muy 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 clínico muy astuto tener mucha malicia de que en un paciente adulto con por eso un paciente adulto que si tiene deposición con sangre pues lo más seguro es que haya sea una pisura o puede ser amebas o puede ser un cáncer pero pues también un paciente con diarrea y ustedes mirarán otras cosas si hay perdida de peso si hay dolor en el hipocondria muchas otras cosas para tratar de encaminar un paciente con con diarrea con sangre pues que no que sea un proceso diarrea con sangre y no un cáncer o que puede ser también con concomitante diarrea y cáncer porque pues pueden ser las dos cosas al mismo tiempo o solamente una de ellas bueno sí señor profe gracias alguna otra pregunta alguna otra pregunta no señor profe gracias bueno ya para terminar un poquito el esepsis y shock séptico pues es simplemente aquí parte de toda la patogénesis porque pues la parte clínica ya la vimos un poco pues las endotoxinas favorecen o activan el macrófago macrófago los histiocitos alveolares o o histiocitos obviamente en alguna de las partes del cuerpo humano recuerden que aquí pues los macrófagos activan pues el factor de necrosis tumoral de estas interleuquinas el interferón alfa el activar de plaquetas concomitantemente concomitantemente pues se activan las células CD4 los glucocitos helper y citoquinas antiinflamatorias que posteriormente pues se activan tanto en el hipotálamo produciendo fiebre taquicardio taquimnea en las células endoteliales pues la migración toda la respuesta inflamatoria que incluso pues la famosa CID o hemorragia etcétera y en la pared del vaso pues la síntesis de óxido nítrico que puede llevar a una vaso de lactación y al final pues una hipoxia celular importante con una resistencia vascular importante la producción de radicales tóxicos de oxígeno se produce una acidosis láctica un pH por debajo de 7 que ya pues es un signo del laboratorio premortem y aquí como dice al final la distensión orgánica múltiple 3 o 4 más órganos está el corazón pulmones riñones hígado incluso el sistema nervioso central y cuando definitivamente esto falla cuando ya se dan cuenta que la taquicardia es muy severa hay una una insuficiencia respiratoria importante ya el riñón no está funcionando el bun y la creatinina están por las nubes las pruebas de función de hígado el PT PTT las proteínas están los mismos súper elevadas pues a pesar del tratamiento el soporte el inootrópico de corazón de oxígeno antibióticos etcétera cuando ya definitivamente eso está muy por arriba y la acidosis está muy severa pues ya el paciente muy seguramente va a terminar en eso en el shock séptico en la disfunción multiorgánica como se llama pues al final la muerte de la persona aquí algunas cosas pues que ustedes las van a repasar solamente la temperatura la rata cardíaca la frecuencia cardíaca los signos de disfunción respiratoria las formas ya en el cuadromático donde se aumentan pues los polimórfonos nucleares neutrófilos los signos de adesepsis que yo les mostraba pues ustedes van a ver esos pacientes también se les llama así un color como grisáceo como si estuvieran oscuros la piel son signos de adesepsis y obviamente pues una hipotensión importante hipoperfusión entre los órganos pues los signos que pueden llevar obviamente a la muerte de la persona esta diapositiva yo me la encontré hace unos dos años se llamaban las superbacterias y como yo les decía pues las bacterias que muchas veces pues ya están haciendo resistencia a todos los antibióticos multiantibióticos y ya nada les sirve pero fíjense que hace un año o un año más largo pues no solamente las superbacterias sino pues este famoso coronavirus que tiene pues al mundo en vilo todavía y que pues cuando este virus ataca muy seguramente con su alteración metabólica y la sobreinfección de muchas bacterias y que puede obviamente favorecer que haya más muerte de la persona y esto para que ustedes lo lean ya que es la última diapositiva de las personas o 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 No, no. Si no hay ninguna pregunta, pues esta era la última diapositiva. Bueno, hay otras dos. Es una cosa de las unidades de patología y esta que me encontré hace unos días y quería compartirlas. Ya hoy acabamos los temas para el examen del segundo corte. El examen del segundo corte yo creo que lo voy a hacer el viernes después de Semana Santa. Es el 9 de abril para los dos grupos, ustedes y el grupo de mañana. Bueno, pues ya saben cómo son las características. Las personas que están en suspenso, como digo yo, tendrán un examen un poco más largo y pues obviamente un poco más de tiempo para responder a eso. Ayer me preguntaron lo de los seminarios. Si voy a hacer seminarios, la semana entrante en la clase del jueves o el martes, yo les diré cuándo nos vemos. Lo solamente vamos a hacer una sesión para ir adelantando lo del tercer corte. Ustedes van a tener los famosos seminarios. Pero pues ya que estamos hoy, les voy a adelantar cómo va a ser. Seguramente va a ser para ustedes el 14, 21 y 28 de abril, los seminarios. Entonces, van a ser unos temas que los tengo ahí, que los voy a repartir entre ustedes. Yo voy a repartir los grupos. Yo lo voy a hacer porque no nos vamos a poder reunir. Todo el mundo va a mirar lo mismo. Todo el mundo va a hacer sus presentaciones. Digamos que para ustedes va a ser los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, digamos, ustedes son 80 en el grupo. Ustedes son 80 personas. Lástima que hoy solamente asistieron 60 en la clase. Ese día tiene que asistir todo el mundo a la presentación. Vuelvo y les digo, a mí no me interesa, a mí, Jorge Monroy, no me interesa si ustedes entran o no entran a la clase. Eso es su decisión. Aquí nadie se le obliga. Y pues hoy faltaron 20 personas que no tengo ni de quiénes serán y ni me interesa quiénes serán. Yo voy a escoger los grupos. Digamos que ustedes son 80. Debo de hacer, digamos, 8 grupos de a 10 personas. Los 8 grupos van a hacer la misma, o sea, van a preparar el mismo tema. El mismo tema, digamos. Inventémonos un cáncer de cerebro. Es un ejemplo. Yo reparto los 10 grupos, los 8 grupos de a 10 personas. Yo voy a armar los grupos. Ustedes preparan eso. Lo presentan el miércoles a las 5 de la tarde. Son 3 miércoles seguidos. Pero la presentación del grupo, la presentación del grupo me lo van a mandar la noche anterior, o sea, el martes, por tardes 10 de la noche. O sea, yo voy a recibir 8 presentaciones de cáncer de cerebro de los 10 grupos. Yo las reviso todas y yo reviso esas presentaciones y yo escojo una de ellas. Pues es la más larga, la más corta. No, no es ni la más larga, ni la más corta, ni la que tiene letra real, ni la que tiene letra calibre, ni la que tiene letra verdad. Yo tengo unas cosas que miro y cuando lleguemos a la presentación y nos conectemos todos, pues yo comparto la presentación o pues digo quién más bien. Y pues alguno de ustedes del grupo comparto la presentación. Solo prefiero, pues como estamos en esta situación, que solamente una persona, una sola persona haga la presentación. Y obviamente todo el mundo, pues va a ver la presentación de ese grupo, pero todo el mundo ha estudiado el mismo tema. Bueno, y después la nota no es de, la nota no es la presentación, ni son las 3.000 diapositivas, no. Van a hacer un autoexamen, miraremos cómo lo vamos a hacer y esa va a ser la nota como el seminario. Entonces el tercer corte seguramente va a tener 2 o 3 notas que se sumará. Eso tiene el mismo valor, no es que valga esto el 90% y la otra del 10%, no. Vale lo mismo si sacamos 3 notas, pues yo sumo las 3 notas dividido entre 3 y esa es la nota del tercer corte. Pero pues ayer que me preguntaron, me insistieron, entre comillas, yo estaba muy reacio, pero pues decidí más bien anoche, si voy a hacer esos seminarios y al otro grupo pues seguramente no, van a hacer los mismos seminarios y ustedes pues van a tener esa posibilidad de preparar algún tema. Son unos temas que este último año no los hicimos por la situación, pero pues yo los voy a hacer este semestre pues para que estén, pues claro. Y seguramente mañana cuando hable con sus compañeros después de la clase, yo mandaré el correo electrónico con cada uno de los grupos y cuáles son los temas. Vuelvo y les digo, para ustedes será el martes 14, 21 o 28. Yo, eso espero, porque o si no, pues nos toca, si no aceptan la ida a la universidad para hacer esos laboratorios, yo espero que sí, pues nos va a tocar hacerlo pues el jueves. Eso, perdón, ustedes son, sí, el jueves, toca el martes o el jueves, dependiendo pues de la situación. Entonces, pues era lo que quería decirles, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, o cómo se habían imaginado que iban a hacer los seminarios. Los escucho. Profe, yo no entendí algo, o sea, todos vamos a exponer el mismo tema. No, todos preparan el mismo tema. Así yo he hecho los seminarios míos, incluso en la presencialidad. Todo el mundo prepara el mismo tema. Porque es que, les decía, cuando estábamos en la presencialidad, todo el mundo pensaba que como solamente era el tema, digamos, el mismo tema, entonces los demás ni iban a la presentación, ni, no iban a la presentación. Entonces, eso me pasó alguna vez. Entonces, el siguiente semestre, ¿qué hice yo? O no, el siguiente semestre. El siguiente seminario, todo el mundo prepara el mismo tema. Vuelvo y les digo, yo a ustedes los voy a repartir por orden alfabeto. Se quieran, se amen, se odien, no se hablen, a mí eso no me interesa. Entonces, digamos, los 10 primeros de la lista es el primer grupo. Del 11 al 20, el segundo, etcétera, etcétera. Ustedes, su grupo son 80. Entonces, son 8 grupos de a 10 personas. Listo, hasta ahí vamos. Los 8 grupos preparan el mismo tema. Para el ejemplo que hice, cáncer del cerebro. Entonces, yo les mando el artículo, el paper, el material, y ustedes cuadran sus diapositivas como quieran. Se hacen 15, 20 mil, eso a mí no me interesa. El día anterior a la presentación, yo recibo en mi correo electrónico, que ustedes lo tienen, las 10 presentaciones, o las 8 presentaciones. Recibo 8 presentaciones de cáncer de cerebro. Recibo 8 presentaciones de cáncer de cerebro. Obviamente, en la primera presentación están los integrantes del grupo. Yo reviso todas las presentaciones. Yo las miro todas. Y yo miro ciertas cosas que me llaman la atención, muy prácticas, y yo escojo cuál presentación. Cuando lleguemos a la clase, a la reunión online, yo digo, estoy aquí viendo, pues, en mi pantalla, a Yanandrea Herrera, creo, no sé, porque nos sale el nombre completo. Yo les digo, el grupo de Yanandrea Herrera hace la presentación. Entonces, ese grupo, pues, hace la presentación. Yo prefiero, yo prefiero, aunque cuando lo hacíamos presencialmente en la universidad, ustedes se repartían el tema. Pero aquí, para no estar, como no estamos todos juntos, que solamente una persona se dedique a la presentación. ¿Cómo lo cuadran? Eso lo cuadran entre ustedes según el tema que yo les mando. Todo el mundo hizo lo mismo. Si alguien quiere participar al final o durante la presentación, no hay ningún problema. Y obviamente, pues, yo ya conozco el tema y también hago mis aportes. Listo. Y después, al final de la presentación, de pronto les adelanto, tenemos dos horas de presentación. Al final de la presentación, o después lo cuadramos, pues, ustedes hacen un autoexamen. Un autoexamen. Pues, ya estudiaron todos. Yo miro, porque generalmente lo hacía en grupo, para que me vayan entendiendo. Cuando estábamos en la presencialidad, digamos que estuvieran los ocho grupos. Los ocho grupos, aunque no era tanta gente, eran por ahí cuatro o cinco personas por grupo. Se reunían los diez grupos, los veinte grupos, las cuatro personas. Guardaban absolutamente todo. Todo era todo. Y yo les daba un quiz de diez preguntas, o un examen de diez preguntas. Sobre el tema, ¿cuál tema? Pues, el que acaban de exponer algunos de ustedes, ya lo tenían preparado. Y esa era la nota del seminario. Nadie perdía. Hubo grupos que sí perdían. ¿Por qué perdieron? Eso sí es cosa de cada uno del grupo, porque prepararon el mismo tema. Me mandaron la presentación del mismo tema. Entonces, vuelvo y les digo, yo recibo diez presentaciones del mismo tema, pero yo solo escojo una, que miro ciertas cosas, para ver cuál es la que se presenta. Yo no escojo ni la más larga, ni la más corta, ni la que tiene fondo azul, ni fondo blanco, ni fondo verde, ni la letra grande, ni pequeña, sino miro ciertas cosas. Entonces, eso es lo que voy a hacer con ustedes. Ahora sí les doy la palabra. Pero buena pregunta, es que yo me olvidé un poco. O sea, los seminarios, para nosotros, ¿van a ser los días martes o los días jueves? ¿O son los miércoles, con el otro grupo? No, 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 no. Ustedes, en la clase del grupo, ustedes, que es martes o jueves, lo hacemos. Si podemos ir a la universidad, lo hacemos el mar.